¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de ESPN Radio Fórmula. Vaya que si tenemos información, si usted está ya con nosotros no se vaya, seguramente se estará reponiendo de alguna desvelada del día de ayer, de todo lo que comió el día de ayer, por supuesto viendo la pelea seguramente, si no viendo el grito, si no disfrutando del fútbol y si no festejando en familia, si el quince de septiembre o dieciséis y seguramente está en su casita. Nosotros trabajando con mucho gusto el Canelo, el Canelo es nuevo campeón del mundo de peso medio y para mí un placer siempre compartir esta mesa con dos grandes amigos. Toño, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, saludos para todos, es nuevo campeón, le quita esa marca de veinte defensas consecutivas a Gennady Golovkin. Podrán decir que es un robo los detractores de Canelo, podrán decir que Gennady Golovkin debió ganar, pueden decir lo que quieran, menos que el mexicano no buscó más la pelea. La buscó más que Triple G. El saludo para los dos, indudablemente, ¿No? Yo creo que eso hay que reconocerlo, a diferencia de la de esa ocasión que como que dejó esa cuestión de que él iba para atrás, de que no se animaba, de que no se metía en medio del rim para poder buscar el intercambio de golpes, eso indudablemente hay que reconocérselo. Y también hay que decirlo, el Canelo de hace algún tiempo a la fecha ha mejorado mucho su técnica del boxeo, sobre todo hasta la manera de defenderse. Lo de ayer, yo pienso que lo más salomónico era un empate. Sí, bueno, ahorita seguimos con el tema, nuestra pregunta para redes sociales, para que participe con nosotros, por supuesto, es si fue justa o no para usted el tema de que el Canelo le haya ganado a Triple G. Al Canelo le ha costado mucho trabajo tener credibilidad como un gran boxeador, creo que la pelea y coincidimos en todos, era la más importante de su carrera, ¿no? Para muchos físicamente hace un año, cuando también pelea con Triple G, le había faltado un poco de, poncho un poco de fondo físico, creo que hoy lo vimos mucho mejor en ese aspecto. Para muchos también en el momento del pesaje, había salido a confrontarlo, ¿no? Un poco agresivo, deportivamente hablando, y para algunos expertos podía ser contraproducente. Creo que vimos sí un mejor Canelo y sin ser experto ninguno de los tres, me parece, al menos lo que yo pude ver era un empate, al final la gente no iba a quedar contenta y hay que decirlo, ¿no? Le dan el triunfo al Canelo, mucha gente dice que Triple G había ganado, tal vez le hubieran dado el empate, para ustedes fue justa o no fue justa la victoria. Creo que Canelo lo buscó más y después el juez estaba ahí, en ringside, en el primer lugar para ver lo que pasó. Si a mí me pones la imagen saliendo del ring a los cinco minutos, ya cuando la inflamación se hace más evidente, de Canelo Álvarez y de Triple G. Y yo tengo que decir, ¿quién recibió más castigo? Triple G se veía mucho más afectado de la cara. Él conecta más golpes, 37 golpes más que Canelo Álvarez, por supuesto conecta muchos más jabs que Canelo Álvarez, ese jab de izquierda de... Nunca se lo puedo quitar, Canelo. Nunca se lo puedo quitar, es la gran herramienta del kazajo, pero la estadística de golpes de poder, arriba de 20, está a favor de Canelo Álvarez. Súper efectivo, además, Gennady Golopin es un peleador que no recibe muchos golpes de poder. Sus rivales, por lo general, tienen poca efectividad ahí. Canelo, desde la primera pelea, fue muy efectivo en los golpes de poder, y el día de ayer también creo que metió por arriba del 35% en golpes de poder. Le dio, le dio duro Canelo Álvarez. Eso que tú apuntas de que si de pronto vemos la foto... A mí me parece... Puede ser... Si en mi barrio la tienen que juzgar, van a decir... Pero ese sería el parámetro. O sea, si tú no ves la pelea y ves a los dos peleadores al final... Por eso inicié mi argumento diciendo, los jueces son los que hacen el trabajo, estaban en el inside. Sí, pero... Si a mí me preguntan... Mucha gente se está llevando como tú. Golopkin se veía más golpeado de Canelo. Por eso, mucha gente se está llevando como tú, y yo... Pero al final de cuentas, es un deporte de golpearse. Y yo retraería... Sí, pero a lo mejor, tal vez los golpes de... de Golopkin no necesariamente fueron a la cara del Canelo. Más allá... Más allá de que... Más allá de que intentaba muchos jabs, y que es su arma principal para empezar a defenderse y después contragolpear. Pero yo voy. Yo quiero poner el siguiente ejemplo. Recuerdo aquella pelea clarita de Julio César Chávez, Meldrick Taylor. Todo el mundo boxístico decía... ¿94 fue eso? ¿O 92? 94. Todo el mundo decía que Meldrick Taylor le iba ganando a Julio César Chávez. Pero tú veías la cara de Meldrick Taylor y estaba peor que ayer que la de Golopkin. Y veías la cara de Julio César Chávez y estaba igual que la del Canelo. Y todo el mundo decía, tuvo que venir un cruzado de derecha para tumbarlo y noquearlo y que ganara Julio César Chávez. Si no ganaba Meldrick Taylor en la pelea. Al volver de nuestra primera pausa vamos a seguir platicando, por supuesto, y con expertos del tema. Si es que... No se vaya, estamos en ESPN, en Radio Fórmula. Continuamos. Volvemos. Saúl, hoy en su terreno lograste el triunfo de tu carrera. ¿Cómo te sientes después de brindarle al público este tipo de combate y victoria? No, me siento muy contento. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Hicimos una gran pelea, hicimos todo para ganar y eso es lo más importante. Salí a cumplir mi objetivo que era noquear. Desgraciadamente no llegó el nocaut, pero hice lo que pude para hacerlo. Gracias a Dios triunfamos. Saúl, ese sexto round, el trabajo al cuerpo, el estilo mexicano, ¿qué sacaste hoy? No, creo que saqué ese extra. No, mi esquina, gracias a Dios, hice un gran trabajo con la cortada también, que eso es importante. Me supo mandar a hacer lo que tenía que hacer y me mantuvo con confianza siempre. ¿Qué le tienes que decir a Golovkin como rival? Porque hoy le ganaste en lo que se suponía va a ser su fuerte. No, es un gran rival. Es un gran rival, es un rival muy fuerte, con mucha experiencia, pero hoy gano el mejor. Hoy no dejas dudas, hoy te encumbras como el mejor peso medio. Espero que no deje dudas. Siempre los detractores van a tener dudas, pero yo me siento muy contento con mi victoria y aquí están los campeonatos. Te felicito. Bien, ahí nuestro compañero Bernardo Zuna entrevistando a Saúl y Canelo Álvarez cuando terminaba la pelea y le hacía mención, compañero, específicamente del sexto round, en donde él también, bueno, le agradece por supuesto a todo su equipo porque tenía una cortada, empezaba a sangrar y obviamente se la curaron muy rápido. Tú decías algo de inicio cuando arrancaba el programa, antes de que entráramos al aire, por supuesto, sobre el último round. Sí, la sensación es cuando tú sientes que realmente estás encima de las puntuaciones o arriba en las puntuaciones, dices salgo al último round y no tengo la necesidad de salir con todo. Yo siento que hoy Canelo Álvarez no estaba tan seguro de que estaba arriba. Es así que en el último round sale con todo y es más, es cuando le logra abrir la ceja también algo loco. Así es, bueno, cuentas en el por supuesto, reacciones en Twitter, David Feitelson, nuestro compañero, simplemente se la robaron al Triple G, para él había ganado el kazajo. Salvador Rodríguez, también compañero nuestro, leo que muchos creen que robaron a Triple G Boxing. La realidad es que en la arena muchos están conformes con la victoria de Canelo. La pelea fue pareja, pero sinceramente no vi ganar al kazajo. El mexicano se plantó y esa fue la diferencia. Y Bernardo Zuna, quien estaba con él, con el peleador al final, hoy Canelo le ganó a Triple G Boxing en su propio terreno, en un gran combate. Así que bueno, para los tres, para nuestros tres compañeros, David Feitelson es el único que no estaba. Pero esto es una cuestión de semántica, porque también dice Chava ahí, yo no vi ganar al kazajo, pero tampoco dijo, vi ganar a Canelo. Yo puedo decir, si yo no vi ganar a Canelo, pero tampoco vi perder a Golovkin, entonces, ¿a dónde me llevaría? Sí, tal vez para él hubiera sido más un empate. El punto de David es que en una pelea pareja suele darse la victoria para el campeón. Sí, de acuerdo. El campeón era Golovkin. Era Golovkin. Así es, bueno. Tenemos en la línea y se le agradezco mucho, le agradecemos que tome la llamada Johnny González, boxeador mexicano, tres veces campeón del mundo. Johnny, antes que nada sé que ayer fue tu cumpleaños, muchas felicidades, seguramente la pasaste muy bien. ¿Qué te dejó la pelea? ¿Qué te dejó la pelea? Cumplió con las expectativas, platícanos un poco. Sí, realmente cumplió con todo lo que habían dicho ambos peleadores, que habían comentado que iban a dejar todo arriba del ring y en mi punto de vista y en mi parecer realmente pues dejaron un muy buen sabor de boca arriba del ring y ambos dieron todo lo que tenían que dar. ¿Realmente viste a un Canelo diferente? O mejor, por decirlo así, de hace un año de la primera pelea que tuvo con Triple A a lo que vimos el día de ayer. Bueno, sí lo vi diferente en esta ocasión, en esta segunda pelea, ya que en la primera pues él se la pasó todo el tiempo en las cuerdas, boxeando, manejando su distancia, contragolpeando un poco más. Ahora fue todo lo contrario, ahora un Canelo plantado en el centro del ring, buscando él la pelea, contragolpeando a Golovkin y pues realmente sorprendió a muchos, ¿no? Porque todos pensábamos que Canelo iba a salir a boxear, nunca iba a salir a atacar a un peleador que tiene la pegada fuerte y pues ahora sí que sí sorprendió en esta pelea. Johnny, saludos. Para ti, ¿quién ganó y por qué? Realmente para mí, en mi punto de vista, hubiera sido un empate justo para ambos peleadores porque dieron todo arriba del ring, ambos dieron todo lo que tenían que dar o en mi parecer se lo hubiera llevado Golovkin, ya como bien lo acaban de mencionar, él era el campeón, siempre se le da un tipo de ventaja al campeón al que tiene los cinturones de por medio, pero pues ahora sí que todos tenemos puntos de vista diferentes, ¿no? Y los jueces así lo tuvieron y pues vieron ellos ganador a Canelo. Johnny, tú que, como lo ha dicho Nelly, tú has sido campeón del mundo profesional, explícanos por favor un poco la diferencia entre recibir golpes y recibir golpes de poder, porque Golovkin metió 32 golpes totales más, pero Canelo metió 27 más de poder. ¿Cuál es la diferencia y esto cómo cuenta para el jueceo? Fíjate que es que el jueceo es de diferente manera, ¿no? Muchos jueces califican la técnica, unos jueces califican el poder, como bien lo acabas de mencionar, unos jueces califican tanto la técnica como el poder, como tengas la agilidad, cómo te muevas arriba del ring, ya cada juez tiene puntos de vista diferentes. En este caso, pues en mi parecer, pues lo que se debe de contar, pues son los golpes más efectivos, los que hacen que mueven al peleador cuando tiras un golpe que da el impacto, que logra mover al peleador, logra sacarlo de, ahora sí que de su distancia, esos son los golpes que logran contar. En el saludo, Johnny, y por supuesto la felicitación por tu cumpleaños, ¿piensas tú que en las peleas claves que ha tenido el Canelo, donde se espera que él pueda quitarse todo ese escepticismo que le juega en contra con un knockout, ¿eso le ha jugado en contra, digamos ayer con Golovkin? Sí, fíjate que, bueno, muchísimas gracias por el saludo, yo creo que sí, ha tenido, pues ahora sí que la mala suerte o la mala fortuna de que en las peleas importantes, en las peleas grandes, pues ha llegado a la decisión, no ha podido noquear a los peleadores, yo creo que eso es lo que le ha faltado un poco, ¿no? Para que la gente le reconozca realmente que es un excelente peleador, que está en lo mejor actualmente del boxeo mexicano, comparado con aquellos boxeadores, ¿no? Como Julio César Chávez, Simito López, y todos los boxeadores mexicanos que fueron anteriormente grandes, yo creo que a Canelo le ha faltado ese extra, ¿no? Para poder lograr ser y poderlo catalogar entre esos grandes boxeadores. Bueno, y más allá del resultado de que ya ahora es campeón y que, bueno, el resultado es polémico y siempre será así, ¿consideras que ha sido la mejor pelea y la más completa del Canelo y hasta dónde puede llegar este boxeador? Yo creo que sí, ha sido una de sus mejores peleas, más completa por lo que él mostró arriba del ring, por lo que él dijo que se iba a plantar, que iba a tratar de buscar el knockout, así lo demostró, realmente muchos en mi parecer pensamos que iba a salir a boxear, iba a salir a buscar, ahora sí que las cuerdas de nueva cuenta para tratar de cabecear y esquivar los golpes potentes de Golovkin, pero no fue así, ¿no? Él buscó el topo tú, buscó ahora sí que enfrentarse a un peleador que tiene pegada y pues yo creo que sí, ¿no? O sea, Canelo todavía tiene mucho más que dar. Johnny, en el respaldo Jaime Munguía noqueó a Brandon Cook en tres asaltos, ¿qué techo ves para este joven mexicano? Pues va bien, lo llevan paso a paso, va enfrentando a peleadores ahora sí que de nivel, de buen nivel, yo creo que todavía tiene mucho que aprender, es campeón del mundo, eso es bueno para él, le va a dar confianza, pero yo creo que va bien, que lo lleven así paso a paso, irlo enfrentando con los buenos peleadores hasta que ya llegue con los peleadores de élite. Johnny, en el aspecto de esta situación de que a veces las decisiones polémicas terminan influyendo en el boxeo y que le han restado credibilidad al boxeo, la tercera pelea entre Golovkin, Canelo, Álvarez, ¿se inclinaría más hacia dónde? ¿A regresarle credibilidad o a seguirle restando credibilidad? Pues yo creo que regresaría a darle credibilidad al boxeo, realmente pues como tú dices, son peleas polémicas que en el momento pues están vigentes, están hablando, pero con el paso del tiempo se olvidan, siguen viniendo buenas peleas, buenas contiendas arriba del ring y todo eso la gente se va entusiasmando y va olvidando cada pelea que va pasando, yo creo que una tercera pelea podría ser todavía del agrado del público, sería igual de interesante como las otras dos porque fueron unas peleas muy parejas, realmente no se vio el dominio de ninguno de los dos arriba del ring y yo creo que una tercera pelea pues llamaría igual la atención como en las anteriores. Johnny, tú tienes tres campeonatos mundiales, ayer cumpliste 37 años, ¿tienes alguna pelea en puerta y en qué momento de tu carrera estás? Así es, ¿no? Bueno, ahorita yo me siento en el momento de mi carrera de madurez, de la experiencia, he enfrentado pues ahora sí que a lo mejor, a lo mejor del mundo en las divisiones que he estado, como en la división de peso gallo, en la super gallo, en la pluma y ahora actualmente en la super pluma, ¿no? Que quiero enfrentar a lo mejor que hay en el boxeo. Ahorita tenemos un compromiso el 6 de octubre, regreso aquí a la Ciudad de México, a la Arena Coliseo, después de 19 años de no pelear, ahí en la Arena Coliseo pues regreso, ¿no? Ahora ya como un peleador más maduro, ya como ex campeón del mundo y eso me llena de alegría regresar ante mi gente y más que nada ante esa arena que ha dado mucha, ahora sí que muchas alegrías al boxeo mexicano. ¿Contra quién va a ser la pelea? Voy contra Tomás el Gusano Rojas, que es de Veracruz, también ex campeón del mundo y ahora me tengo que enfrentar igual a un peleador mexicano. Anteriormente en mis peleazos me había tocado enfrentar a peleadores del extranjero, pero ahora en esta ocasión pues va, voy contra un mexicano. Perfecto Johnny, muchísimas gracias por tomar la llamada, felicidades nuevamente y éxito en tu próxima pelea. Gracias, les mando un abrazo a todos ahí en la cabina. Gracias. Tiene ahí Johnny González. Él tiene, se debate entre el empate o Golovkin. Ahora, en el tema de una tercera pelea, yo por lo menos... ¿Te gustaría verla? No, no me gustaría. Sí, por supuesto. Esperando qué. Y ellos estarían felices, pues algún knockout y nos callamos todos la boca, ¿no? ¿Un knockout de...? Del que sea, digo, del que sea. Ahora, te voy a decir por qué sí va a haber, la bolsa garantizada para Canelo fue ayer de 30 millones de dólares, para Gennady Golovkin de 20 millones de dólares, más el pago por evento, estos tipos se metieron 30 y 40 millones, claro que va a haber tercera pelea. Bueno, ya lo veremos más adelante en nuestra segunda pausa, vamos y volvemos, ahí es quien Rado Fórmula, no se vayan. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues este fin de semana, jornada 9 de la Liga MX, el equipo de Juan Francisco Palencia y Juan Francisco Palencia regresaba a Ciudad Universitaria visitando a los Pumas de David Patiño. ¿Qué sucedió? Que al minuto 6, Mendoza se iba a poner, iba a poner a los Pumas al frente en el marcador, después al 57, Chirinos iba a empatar el marcador y se ponía uno por uno. ¿Cuándo? Tal vez Paco Palencia pensaba que su equipo podía competir, bueno, pues Iturbe hacía en el 65, el 2 a 1, después Barrera, para mí sin duda el estandarte de este equipo iba a ser el 3 a 1, después el 3 a 2 y al final, bueno, 4 por 2 compañeros, David Patiño y su equipo se coloca momentáneamente en la segunda posición de liderazgo a la tabla general y hunde, hunde en el fondo de la tabla, solamente está el Atlas abajo al equipo de Juan Francisco Palencia. Tres partidos muy similares a lo largo de esta jornada y todavía faltan dos más, ¿no? Toluca, América y hoy Pumas, es decir, lo ganaban tranquilamente, lo ganaban de manera cómoda, el rival no les estaba representando alguna objeción extra, se terminan confiando, terminan, Toluca cede el balón, por ejemplo, ayer el América también se retrasa, hoy Pumas cae en exceso de confianza y cuando viene a ver, Lobos lo meten a puros, le empata el partido, le pudo dar la vuelta, afortunadamente llega el gol de Rodríguez, perdón, el error de Rodríguez que termina capitalizando y turbe, Pumas se va adelante tres uno, pero Pumas la sufrió en el segundo tiempo, al igual que la sufrió América y al igual que la sufrió Toluca. Creo, sin temor a equivocarme, no sé si compartan conmigo, creo que Pumas al final gana también porque Lobos no ofrece absolutamente nada, no tiene creación, cuando llega el último tercio de la cancha no pasa nada con el equipo, no tiene volumen de juego, estuve con Paco Palencia en una entrevista la semana pasada y él me decía, y lo decía muy claro, para mí, las primeras ocho jornadas ya están borradas, mi torneo empieza a partir de la nueve, empezar así con una derrota, ¿cuánto tiempo le queda a Palencia al frente de Lobos? Pero también defensivamente Lobos es un desastre. A ver, si el segundo gol de Lobos nos representó cómo se puede hacer fácilmente, confundir fácilmente la defensa de Pumas, pero lo que fue el segundo, el tercero, el cuarto gol de los Pumas a estos Lobos, sobre todo ese último gol de Alustiza, no es posible que el Maza Rodríguez no vaya con todo a cubrirle a González, González todavía voltea a ver a quién se la sirvo y entre tres se remata Alustiza, impresentable en defensa de Lobos. Coño, ¿tiene Paco Palencia equipo realmente para salir del bache? Pues, es que quizás por equipo sea eso, el décimo séptimo o el décimo octavo peor en cuanto a nómina, Nelly, y de ahí pues es trabajo del punto honor de los jugadores que entiendan la idea del técnico y que entre todos vayan remando súper sincronizados para meterse a una mejor posición, pero yo sí creo que la posición en la tabla le hace justicia al plantel que tiene Lobos Guapa ahora mismo. Eso no quiere decir que no puedan hacerlo mejor o que no deban hacerlo mejor porque igual son once contra once y te lo digo, si todos nadan y sincronizados pues podrían estar mejor, pero sí creo que le hace justicia. Ahora, como creo que le hace justicia también la posición a Pumas, entiendo las concesiones que dio Lobos Guapa ayer en defensa, entiendo que Pumas se metió en problemas gratis en el segundo tiempo, pero ha pasado ya más de la mitad de la temporada regular. Ya está en segundo lugar. Y nadie le regala esos diecisiete puntos. Sí, pero no, no. Nadie. Se dejaron empatar vergonzosamente contra América en el clásico de la Ciudad de México, después fueron y le ganaron a León. Y sufrieron con León una situación similar, ¿no? Pero ganaron el partido en León y ahora con todo y lo que pasó en el segundo tiempo pueden ganarlo por dos goles de ventaja, es decir, perdón, Dio, ni termino la idea, diecisiete puntos después de nueve jornadas no son casuales. Sí, no, yo después de nueve jornadas pensaba ver a Pumas en el lugar. Ocho, nueve, sí, lo dijiste varias veces. En el caso de Lobos, yo no pienso que tenga jugadores tan malos como para no poder jugar mejor. No hablo si está en esa posición o no, hablo en lo que muestran en la cancha. En el funcionamiento. En el funcionamiento, así es. Bueno, pues Lobos está en el penúltimo lugar, solamente Atlas debajo. Ayer platicábamos en esta misma mesa, no la compartí con ustedes, pero lo hacíamos, que el partido sin duda que más llamaba la atención era el de Monterrey recibiendo a un equipo de José Soturrino Cardoso, la Chivas Rayadas de Guadalajara, que no solamente le ha costado, sino que en este encuentro tenía dos ausencias importantes, empezando por la de Orbelín Finera. ¿Y qué iba a suceder? Que Rayados de Monterrey empataba, se fue al frente en el marcador Chivas al inicio. En este error, imprescindible, como diría el inicio de Guadalajara. Y más allá que digan que se lo quieran achacar a Laris Hernández, siento que es más deluido. Exactamente. Después, a balón parado, Monterrey le iba a dar la vuelta al marcador y se ponía dos goles contra uno. José Soturrino Cardoso y después en conferencia de prensa decía, yo aposté por esto desde el inicio y ahí vamos. Después, las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bueno, pues, ¿qué hacían? Hundir al equipo de unos rayados. ¿Qué pasa con Diego Alonso? ¿Qué pasa con Rayados de Monterrey? ¿Qué si nos vamos por plantel? Y esto se dice cada ocho días. Tendría que demostrar algo está pasando dentro de este equipo. Y la presión es bien fuerte en Monterrey, Nelly. Me imagino las portadas del día de hoy, me imagino los comentarios en Azteca, en Televisa, en Multimedios, en las señales regionales, van a ser duros en contra también. Lo que publiquen Reforma por allá, seguramente está siendo dura la crítica contra Diego Alonso, no solamente por este partido, sino lo que había pasado en los encuentros anteriores, dentro de la cancha, la verdad es que no lo sé. Yo solamente te diría que vi con mucha hambre al Guadalajara. Más que hablar mal de los rayados, hablaría bien de Guadalajara. Creo que de rayados llegó más. Ojo, llegar, no me refiero disparar a portería. Fabricó más jugadas, creó más jugadas. Tuvo mucho más volumen de juego, se acercó más. Un momento que cuando el partido iba uno a cero, Monterrey fácilmente se puede ir dos, tres, cero arriba. Termina empatando Guadalajara. A ver, primero, creo que miércoles o jueves se anuncia que Basanta está lesionado y no disponible. Quieras o no, le termina pesando a esta defensa de Monterrey, el que no esté Basanta. Cuatro goles se come frente a un Guadalajara que tiene muchos problemas de gol. Esa es una. Dos. Es que ya no tiene tantos, Dionisio. Con Cardoso esta temporada, Guadalajara ya no tiene tantos problemas de gol. Creo que ese es un mito, una idea que nos quedó del último año. O por lo menos porque sus goleadores están... Dos. A ver, si tanto se criticó el tema de que por qué Juan Carlos Osorio utilizaba a Gallardo como lateral por izquierda, a ver, el gol del empate de Guadalajara, ¿fue el del empate o fue el del 2 a 1? El del empate. El que consigue el Van Ranking. No es posible que Gallardo no llegue a la marca, que le termine ganando Van Ranking en la espalda. Yo insisto, yo veo a un Gallardo que le puedes explotar mucho más del medio campo hacia adelante por izquierda y no como un lateral por izquierda. Ayer, ayer le generó muchísima profundidad al equipo de Rayado. Cuando se fue adelante. Sí, por supuesto. Cuando jugó al frente. Como jugó con Pumas, perdón, Nelly, la última temporada. ¿Te acuerdas? Luis Fuentes de lateral. Y el adelante. Y Gallardo adelante. ¿Por qué? Porque si se suma el ataque tantas veces, ya va a llegar una o dos ocasiones en que no le va a dar tiempo de llegar a marcar en la primera zona. Para mí es mejor atacante que defensor. Entonces, por lo tanto, lo utilizaría del medio campo hacia adelante. O como volante por izquierda o como un extremo. Sí, porque si ahí no llegan a ser la cobertura exacta, obviamente los centrales o el contención que pueda bajar ayudar, obviamente va a tener mucha más profundidad del equipo rival. Me quedo y creo que el jugador de parte de las chivarrayadas del Guadalajara fue el conejito Brizuela, que no nada más por las dos asistencias, sino que desequilibrando, otra vez mostrando personalidad, cosa que había mostrado al inicio de la temporada, después tuvo un pequeño bajón y ahora regresa una vez más. Pizarro, creo que jugó muy bien, le vino bien el tema de la fecha FIFA por el descanso, por la lesión que tenía. Y cuando tú no tienes ni Orbelín Pineda, ni Michael Pérez en el medio campo, y tienes a Cervantes, y tienes a Beltrán, y aún así te pasan por encima, entonces... Eran un medio campo, digamos, interior de 20 años de edad cada uno de estos jugadores. Muy jóvenes. Y Rayados tiene, pues, obviamente... Excelente victoria de Chivas, ¿eh? Nadie le quita mérito. Muy buena victoria de Guadalajara. Eso le siga yo a preguntar. Y más allá de los errores... En general, yo creo que no ha sido malo, para nada. ¿Extrañará la gente Almeida? Pregúntoles yo. Ahora no es tema de conversación en Guadalajara, Almeida. Ahora mismo, por cómo está el equipo, vamos a ver cómo termina la temporada, pero en octavos de final de la Copa, que eso también hacía Almeida, los metía bien seguido a la Copa y ganaban campeonatos. Cardoso está en las mismas, y muy bien, líderes del grupo en la MX. Y está en noveno lugar en Guadalajara. Y en la liga está en noveno lugar. Y de los últimos cinco partidos que ha jugado contra Monterrey, Chivas, tres victorias, dos empates. Yo creo eso, Nelly, que ahora mismo en Guadalajara no es tema de conversación, no es tema de conversación, Almeida. Bueno, ¿qué pasó con la máquina celeste de Cruz Azul? También lo platicábamos el día de ayer. Posiblemente en el Caxa, ¿no? Podría ser quien le quitara el invicto en la liga a la máquina. Y así fue Martí Fernández al minuto seis, con un tiro a balón parado que pasa por abajo porque toda la barrera salta, hace el uno por cero y ya minutos para que terminara el partido, bueno, iba a convertir el dos a cero. Yo vi a un Cruz Azul, no sé si ustedes coincidan conmigo, un poco más lento y no, me refiero lento no que no hubiera esfuerzo, que no hubiera entrega, sino con poca creación y con un poco menos de volumen de juego. Para mí se quedó sin ideas Cruz Azul, yo la verdad no entiendo el discurso de Caixinha cuando dice generamos muchas oportunidades de gol, sí generaron, pero no muchas como él dice, en términos generales no pienso que haya sido mejor que el rival, aunque él establece que desde el minuto dieciocho Cruz Azul fue amo absoluto del partido. Entonces, o le está dando una mala lectura o no está siendo autocrítico, por lo menos yo me quedo con las sensaciones de que este Necaxa con dinamismo, con velocidad, le terminó complicando más a este Cruz Azul, que a lo mejor tú dices, lo vi lento, pero a lo mejor lo viste lento porque. Por lo que hizo Necaxa. Porque Necaxa es un poco más rápido, es un equipo rápido. Y supo contrarrestar, creo que lo estudió bien y hay que darle merecimiento al equipo de los rayos de Necaxa, creo que se separaron muy bien, contrarrestaron y entendieron cuáles eran las armas. Mi pregunta, la fecha FIFA, los cinco días de descanso que les dio Caixinha, ¿los habrá afectado? Ellos dicen que no, después de el partido en conferencia Caixinha, en zona mixta, los jugadores dicen que no, Elías Hernández hasta lo califica como algo bueno, ¿no? Estas famosas derrotas que según varios jugadores llegan en el momento indicado, eso lo juzgaremos después. Pero la respuesta de ellos, porque se los preguntaron nuestros colegas, fue que no, Nelly, que no tiene nada que ver, que el entrenamiento llegó al tiempo que tenía que hacerlo, que a final de cuentas ellos agradecen mucho al técnico que haya empezado en sus familias para tener los descansos y dicen que no. Yo pienso que sería un argumento absurdo el establecer que porque fueron cinco días No, claro, yo pienso. Ya tuvimos un nivel bajo ante Necaxa, ¿no? Ahora, siguen siendo líderes, tenía que venir la derrota en algún momento, ¿no? Y creo que, y Pedro lo debería de tomar así, creo que así lo asume, viene en un buen momento para reflexionar, lo decía también Elías Hernández, vi bajo Elías Hernández, vi bajo de juego a Alvarado también, que estuvieron con la selección mexicana, y bueno, el próximo fin de semana estarán enfrentando a los rojinegros del Atlas en el Estadio Azteca y ahí tendrán que reivindicar el camino, es una buena oportunidad. Vamos a nuestra segunda pausa, pero al volver más de la Liga MX de esta jornada nueve, todavía tenemos mucha, mucha más información. Esto es ESPN Radio Fórmula. No se vayan.